¡Qué corre el río, qué corra! Berta Cáceres era una mujer indígena, lenca, feminista y defensora de la humanidad. En 1993, Berta cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINI. Esto inició un proceso de más de 20 años de lucha implacable en defensa de los bienes comunes y los territorios ancestrales del pueblo lenca. En contra de gigantescos megaproyectos y los intereses del gobierno y de los ricos y poderosos. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimentos y agua a las comunidades indígenas. Pero por encima de todo, Berta, junto con las mujeres del COPINI, dieron paso adelante en la incorporación real de las reivindicaciones feministas en la articulación de la lucha indígena comunitaria. Un logro que inspirará a todas las luchas colectivas de la región mesoamericana y más allá. Como respuesta a su batalla por los derechos de su pueblo y de otros grupos indígenas de Honduras, Berta recibió amenazas de muerte, violación y ataque físico. Finalmente, el 2 de marzo de 2016, dos hombres desconocidos entraron en su hogar y le abatieron a disparos mientras dormía. Su muerte ha provocado un estallido de indignación y rabia en todo el mundo, pero también un extraordinario movimiento de solidaridad internacional con el COPINI y las defensoras y defensores de derechos humanos en Honduras. Por eso decimos que Berta no murió. Se multiplicó en todas las personas y movimientos que se fortalecerán con su legado y seguirán construyendo un mundo nuevo. Berta Cáceres Flores, actualmente en la responsabilidad de Coordinadora General del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINI. Soy del pueblo Lenca. Bueno, el COPINI es una organización de comunidades, que es conformada por más de 100 comunidades, y sobre todo hacemos un trabajo de defensa de los derechos del pueblo indígena, de defensa de derechos territoriales, culturales, espirituales, ante la agresión, el avance transnacional, de privatización, de depredación. Por supuesto, hacemos desde un mandato asambleario lucha antipatriarcal, camino que no ha sido fácil decidir. Lo hemos alcanzado y creo que ese es un paso. Ahora viene la parte más dura, que es la ejecución de toda esa necesidad y de todo ese planteamiento de esos objetivos del COPINI. Hemos estado ahí, desarrollando desde su origen fundacional, defensa de los derechos de las mujeres, sobre todo de las mujeres indígenas y contra el racismo. Contra todas esas formas de colonias hemos estado en una lucha permanente contra la represión, contra la militarización. Y, por supuesto, articulados a los movimientos sociales, una enorme diversidad. Hacemos esfuerzos nacionales e internacionales. Y ese caminar nos ha llevado, por supuesto, a arrancar logros. Por ejemplo, la ratificación del convenio 169 sobre pueblos indígenas de Honduras nos ha llevado al logro de tener titulaciones comunitarias, expulsión de proyectos de privatización de los bienes comunes de la naturaleza, creación de municipios indígenas, procesos de búsqueda y construcción de autonomía. Y, por supuesto, un trabajo permanente de formación, de movilización, tanto en los derechos como pueblos indígenas, como en las mujeres. Con ese proceso liberador que buscamos, que no es fácil, es complejo, arriesgamos mucho. Tiene que ver con que el COPIN enfrenta a toda la maquinaria del Estado, al gobierno, a sus ministerios, a sus estructuras militares, policiales, de inteligencia, a sus aparatos paramilitares también. Implica amenazas a la vida, a nuestra integridad física, emocional, sexual, amenazas a nuestras hijas, hijos, a nuestras familias más cercanas, a los compañeros y compañeras del COPIN. Ha habido campañas de desprestigio, de descrédito, acusaciones, todo lo que hemos mencionado, de que somos ladronas, de que nos financian el narcotráfico, el terrorismo internacional, de que somos putas, que somos brujas, que somos locas, que tenemos familias disfuncionales, campañas nacionales en los medios de la oligarquía, así permanente, y nos enfrentamos a eso. Y por supuesto con una gran carga de discriminación, de desprecio, de racismo y de patriarcado. Yo creo que tal vez no somos de las organizaciones más avanzadas en eso, pero sí reconocemos que el COPIN, siendo una organización mixta y haciendo un debate abierto en asambleas generales, tomar posición política, no solo de hacer un trabajo técnico, metodológico, de enfoque de género, sino que tomar un posicionamiento antipatriarcal, que es contra una de las formas de dominación y violencia, yo creo que ese sí es un paso histórico en una organización. Y también nosotras mismas no teníamos, creo, conciencia del alcance de eso al inicio, ni de lo que nos iba a tocar enfrentar, ¿verdad? Y por supuesto viene la reacción de los compañeros, incluso de algunas compañeras, en todo este trabajo. Y nos ha tocado lidiar con toda esa agresión que viene de ese poder patriarcal que se expresa en las organizaciones sociales, donde se incomoda que uno como mujer vaya asumiendo más responsabilidades, desarrollándose, creciendo, articulando, reafirmando lo que somos como mujeres y nuestras propias identidades, incluso reafirmando el derecho a nuestro cuerpo, a nuestra sexualidad. Todo eso nos ha tocado lidiar al interno del COPIN, ¿verdad? Pero nunca dejamos un proceso de formación. Tal vez no es el mejor, con muchas carencias, pero no lo hemos dejado. Por supuesto, porque estamos mujeres en la lucha de Río Blanco, donde se ha logrado sacar a la transnacional más grande del mundo, que construye represas, sino hidro, que hemos logrado detener el financiamiento del Banco Mundial, que se van a cumplir 10 meses de ejercicio de control territorial, que ha sido neutralizada en la fuerza militar, en la represión, que ha producido una solidaridad impresionante, ya hemos roto la estrategia militar, porque ha sido desde ahí que se ha dirigido con las empresas y las transnacionales ha dirigido una política de despedazar al COPIN. Yo creo que creer en nosotras mismas es una cosa fundamental. Cuidarnos, que nos cuesta, yo no puedo, me cuesta a mí, lo digo así como muy críticamente, ¿verdad? pero el sentirnos rodeadas y haciendo este trabajo nos da alegría también y tenemos satisfacciones y decirles que no nos detengamos, que las políticas de terror no nos paralicen y que continuemos con alegría, con esperanza, juntando, juntando todo, todo lo que podamos en ese proyecto de vida. Y he aprendido con todas las luchas en estos últimos contextos que es importante también tener sólidamente claro de que soy mujer, ¿verdad? que soy distinta a muchas, ¿verdad? que tengo, bueno, una convicción en la espiritualidad del pueblo lenca, en que nos acompañan las ancestras, en los ancestros, que la causa del COPIN es una causa justa que tiene vigencia y desde esa fuerza colectiva del COPIN creo que nos hace, bueno, caminar. El cariño, la solidaridad es algo vital. Eso es algo que a mí me ha hecho caminar y la esperanza porque yo creo que nosotros sí no podemos renunciar a eso. Por más muerte, violencia, agresión que vivamos, no podemos despegarnos de la esperanza. Entonces, este, el ver tantas compañeras que luchan, la doña Pascualita, María, Adelaida, bueno, cientos de compañeras en el COPIN enfrentando esto, igual que a mí, y ver que las mayores luchas del COPIN, la presencia de las mujeres ha sido decisiva para todo el proceso del COPIN y que somos mayoría en la lucha contra la privatización de ríos, en defensa de los bosques, en contra de las transnacionales, las mujeres del COPIN han sido mayoría en todas esas dinámicas, entonces creo que eso también me da mucha fuerza y bueno, y conocer otras experiencias, no somos las únicas, solo una más estamos ahí, ¿verdad? Mi nombre es Berta Isabel Cáceres Flores y soy defensora y luchadora de esta humanidad. La iniciativa Mesoamericana de Defensoras y la Red Nacional de Defensoras de Honduras se han sumado a las acciones de protección, exigencia de justicia y apoyo solidario al COPIN y la familia de Berta, como parte de su trabajo de protección integral feminista en la región mesoamericana. El presente video producido en colaboración con Frontline Defenders contribuye y fortalece este trabajo. Sigamos alzando la voz para que este terrible asesinato no quede impune. Exijamos una comisión independiente rectorada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso. Protejamos las luchas de todas las defensoras del territorio y los bienes comunes en Mesoamérica. Guardiana de los Ríos Compita Berta Que arrece su esperanza sobre el mundo que corre el río Gualcarque el río Gualcarque que corra con Berta Gualcarque